Ha sido un partido muy intenso, como nos esperábamos, todo ha salido más o menos como habíamos previsto, pero sí es cierto que en el fútbol gana quien más goles marca y hemos tenido oportunidades que no hemos sabido aprovechar. Pero bueno, la verdad que muy contentos, no solo por el resultado que creemos que podría haber sido mejor, pero sí por la actitud de las jugadoras y por el trabajo que han hecho todas. Es un momento incontenible, gol en el último minuto, sabes por la metodología de clasificación que es muy importante no perder un partido y sabíamos que era vital este partido no perderlo. Según se habían dado las circunstancias, se nos había complicado bastante con el penalti en contra, pero las jugadoras notan la actitud que tienen, el carácter, el luchar hasta el último minuto y al final lo han conseguido. Pues conclusiones positivas, estamos muy contentos con el trabajo, como he dicho anteriormente y creemos que tenemos la base suficiente para sacar un buen resultado mañana y que nos permita clasificarnos para la siguiente ronda. Al principio hemos estado bastante bien jugando, hemos aguantado mucho, hemos intentado alcanzar al equipo rival, pero luego en la segunda parte se nos ha complicado después de la expulsión de una jugadora, pero bueno, luego nos han pitado un penalti ahí un poco dudoso, pero bueno, luego en la última jugada prácticamente nos han pitado una falta y nada, eso no se perdona. Nada, lo hemos festejado, algunos no sabían ni quién había marcado gol porque había un barullo de gente que no se veía nada, nada, nos hemos alegrado un montón, pero bueno, mañana a seguir trabajando y a seguir como estamos y yo creo que ganamos.